Son los momentos de tensión que se han vivido en la sede del Banco de España en Barcelona, cuando un grupo de estudiantes ha intentado ocupar el edificio. No lo han conseguido, pero a cambio han pintado la fachada y han coreado algunas consignas dedicadas a los especuladores. Esta ha sido una de las paradas del centenar de estudiantes que ha recorrido las calles de la ciudad Condal y ha arrojado pintura contra diversas sedes de organismos oficiales. También han pasado por la Bolsa y por la Consellería de Economía y Conocimiento, protegida por efectivos de los Mossos y la Guardia Urbana. Algo más tarde, en la Plaza San Jaume, los estudiantes han mostrado su rechazo a los recortes que está llevando a cabo el Gobierno de la Generalitat en materia educativa. Creemos que la educación es vital para este país y no se puede recortar de la manera que lo están haciendo. Por los derechos de los estudiantes, porque ha habido una subida de las tasas universitarias de más de un 7,6%, porque ha habido ya una pérdida de profesores muy importante, de 16.600 plazas, según Comisión Sobreras, este año en profesores asociados, 70% de pérdida de sueldo en los profesores asociados, en la OPC es la que más lo ha sufrido, entre otras. Quieren degradar el sistema público, quieren que sea simplemente subsidiario para aquellos que directamente no tienen dinero para nada poder estar allí y el resto que medianamente se pueden espabilar, se paguen su mutua privada y se paguen su educación privada. Los concentrados portaban una gran pancarta en la que podía leerse el lema que resume sus reivindicaciones. A más educación, menos paro.